Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas para hablar del nuevo documento que el Vaticano nos ha ofrecido. ¿Y por qué? Bueno, pues entre los muchos audios y vídeos que escuchamos, todo comenzó con un irlandés, un irlandés que se lo vamos a poner ahora mismo en la imagen para que puedan verlo. Este era nuestro irlandés. Este hombre cogió el documento y nos ofrecía una visión de lo que es este documento y de cómo el cardenal Fernández había determinado en este documento lo que era la dignidad de la persona. Es un vídeo que dura prácticamente media hora en el que intenta este buen irlandés salir de su asombro, salir del asombro que le ha representado el documento como tal. Y bueno, pues lo cierto es que yo había leído que había sacado del Vaticano un nuevo documento dentro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, un documento sobre la dignidad de la persona. Bueno, y ahí empezó el lío. Bueno, pues el lío estaba en que en la entrevista que presentaba el irlandés se le había preguntado sobre la famosa frase de si el infierno está lleno o vacío. Los que somos españoles ya talluditos, pues lo que sabemos, lo que nos han dicho es que antiguamente los sacerdotes subían al púlpito y lo que hacían era amedrentar al pueblo diciendo que si pecaban mucho pues iría al infierno y lo malo que era el infierno. Con lo cual, la mentalidad que tenemos los españoles sobre hablar del infierno es retrotraernos, retrotraernos al mundo sacerdotal de los años, pues eso, de 1900, 1910, 20, 30. No debemos olvidar que las apariciones de Fátima pusieron mucho acento de la Virgen María sobre la cuestión del infierno. Ahí lo dejo. Yo, personalmente, no veo más valor en que si el Papa Francisco considera personalmente si el infierno está lleno o vacío. La realidad es que lo que sí sirve es lo que dijo Jesucristo. Y Jesucristo en el Evangelio recita varias veces la situación del infierno. Y eso es lo que a todas las almas católicas nos mueve a centrarnos y a entrar en el mundo del perdón, del perdón con el sacramento de la confesión. Y eso es lo que hacemos los católicos. Pero, evidentemente, que el dicasterio de la doctrina de la fe, con el cardenal Fernández, se ponga al frente e intente argumentar lo inargumentable, pues, bueno, pues haya él con sus comentarios. Es decir, es un cardenal, sabe y tiene bien claro lo que es. Y, bueno, pues allí comenzó mi andadura de la semana sobre este documento. Después, de este vídeo, pues aparecieron otros más. Y esos otros más fue el de punto de vista. El punto de vista que tenemos aquí, que dirige Alejandro Bermúdez, que es un hombre que procede de ACIPRENSA, que ha trabajado como responsable dentro de ACIPRENSA y dentro de la EWRTN, y que hizo su comentario, un comentario muy favorable. Un comentario favorable al documento porque, evidentemente, no dice nada que contradiga la moral de los pobres católicos. Es decir, la realidad es que lo que cuenta el documento es lo que yo le hubiera podido decir a cualquiera que me hubiera preguntado con mi opinión. Evidentemente, mi opinión está formada. Y está formada bajo unos criterios católicos. Y a lo largo de los años. Y esa opinión es lo que nos ayuda a que las decisiones que tomamos sean las correctas y cuando no las tomamos, pues que nos acerquemos a la cuestión de la confesión. Y, bueno, pues el documento de Dignitas Infinitas que Alejandro Bermúdez comentaba dijo tres cosas que yo señalo. Una, que es un documento que ha costado cinco años en elaborar. Me quedé sorprendido porque es un documento que prácticamente es un documento, como bien dice el cardenal Fernández, es una declaración de intenciones. Claro, que el Vaticano haga una declaración de intenciones, pues es un poco extraño porque el Vaticano no está para hacer declaraciones de intenciones, ¿no? Está para dar documentos que den doctrina, que den orientación, que apoyen a los católicos que andamos por la vida. Y, además, es un documento que carece de, dijéramos, relaciones con lo que son la Biblia, el Evangelio o documentos del magisterio anterior al Papa Francisco. Es un documento, pues, dijéramos, light, ligero, sobre cuestiones que ya les anticipo que cualquier católico mediamente formado dentro de la doctrina católica, pues podría contestar. Eso, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a una situación en la que, bueno, pues Alejandro Bermúdez era favorable, muy favorable. Y, bueno, pues después de esto, pues hemos tenido la ocasión de ver otros, otros, otros vídeos. Uno de esos vídeos es, en esta ocasión, el de RomReports. El RomReports es un, bueno, pues el servicio de información del propio Vaticano. Y aquí, en este servicio, pues lo que nos aparece es un... Bien, pues lo que ven es que lanza la cuestión de lo que ha aprobado Europa para que el aborto sea un derecho fundamental en Europa. Y sale un cardenal o un sacerdote diciendo que no nos preocupemos porque sería difícil que se aprobara en la Unión Europea porque para ponerlo en la Constitución o en la Carta Magna de Europa tendría que aprobar dicho documento y cita textualmente Polonia, Hungría y Malta. Es decir, que el buen sacerdote confía en que ganemos el partido de penalti injusto y en la prórroga. Claro, a mí me ha dejado preocupado porque si ese es el espíritu que desde el Vaticano o desde los sacerdotes encuriados, pues tienen, pues vamos apañados con algo tan, tan importante como es la vida. En Europa yo no sé qué nos ha pasado, qué nos ha sucedido. Porque los gobiernos están empeñados en hablar de muerte, muerte y muerte. Están empeñados en admitir que yo tengo derecho a matarme. Tengo derecho a eliminar la criatura que llevo dentro. Tengo derecho, son mis derechos. Eso ni es bien común ni tampoco respeta el derecho a la vida que todo ciudadano tenemos y que el Estado debe proteger. ¿Por qué debe proteger el Estado la vida? Por dos razones fundamentales. Una, porque la vida es un bien sagrado y no nos pertenece, no le pertenece ni al Estado, ni al individuo. Y segundo, porque no construye el bien común. ¿Qué es el bien común? El ayudar a los demás a que puedan vivir y arrastrar sus dificultades y sus sufrimientos con la ayuda de todos nosotros. Eso es el bien común. Una parte, hablando de sufrimiento y de enfermedad. Como les decía en la noticia comentada de Room Reports, lo que hace es buscar la posibilidad de que esa situación no se da. No hay ningún argumento, sí que es cierto, que dice que la Iglesia está contraria a cualquier ley que apruebe el aborto como derecho. Eso es lo que dice, pero no aparece ninguna manifestación de persona de relieve dentro del Vaticano. El hecho de que en Europa se apruebe y que la Constitución francesa se haya metido el derecho al aborto, es decir, el derecho a eliminar una vida creada, pues lo que nos dice claramente, por una parte es dónde está la política y los Estados y segundo, a qué deriva social nos están llevando. Claro, probablemente los que son muy jóvenes no pueden tener un criterio suficiente porque no han vivido lo suficiente y los que somos mayores aspiramos a que esto no vaya tan deprisa como para que nos pasen por encima los caballos. Hoy, sin más, dentro del programa de la EWTN News in Depth, que es un programa que les recomiendo, aunque le pongan en subtitulado en español, que entiendo que es bastante pesadito el tener que escuchar un programa de 60 minutos en español traducido en subtítulos, pero es muy importante estar formado y informado. Un católico, usted como yo, tenemos la obligación hoy de tener una buena formación, una buena información, y saber y tener criterio de lo que está sucediendo alrededor nuestro con nuestra catolicidad y dentro de nuestra Iglesia. En News in Depth, pues salen varios comentaristas y hacen tres comentarios que quiero señalar. Uno, el comentario primero que hacen es que probablemente este documento de la dignidad de la persona viene a suavizar el anterior documento de Fiducia Simplicans que había sacado en el Vaticano. Y también comentan que es una oportunidad, que ha sido un documento oportuno para que dentro del mundo católico, pues no se considere... Y ahí es donde nuestro cardenal dice que es una declaración ese documento. Y es un documento que, como les decía, no está construido desde las raíces católicas, sino que es un documento que hace un planteamiento superficial de por qué la dignidad del hombre es importante para la Iglesia Católica. Es difícil que una persona que no haya leído las encíclicas y el magisterio o el catecismo de la Iglesia Católica sobre la moral en materia sexual, reproductiva y de relaciones entre las personas y de la construcción del bien común en la sociedad pueda entender por qué la Iglesia tiene las posiciones que tiene y que no son una cuestión de ideología ni una cuestión de filosofía. Es una cuestión que está basada y fundamentada en nuestra fe, en nuestro magisterio y en la Escritura. En la Escritura, no solamente la Escritura del Antiguo Testamento, sino del Evangelio, de las palabras del mismo Jesús y del Nuevo Testamento en la parte de los Hechos y las cartas apostólicas de Pablo, Pedro, Juan. Bien, tenemos que tener una idea clara de que, de alguna manera, los católicos tenemos que estar preparados y formados para entender la situación y poder explicarla a las personas que nos rodean. Porque, ¿qué es más que llevar la luz una de las misiones que tiene el católico? Evangelizar es llevar luz a la vida de los demás. ¿Cómo podremos llevar la luz si nosotros estamos convencidos de que el aborto es un derecho, que la eutanasia es un derecho? ¿Cómo podremos dar esa luz de vida a los demás? Porque hay una cuestión que el obispo Munilla dijo ya hace unos meses, unos meses que igual hace ya un año, que es la situación tan enrevesada que los católicos ya no podemos estar discutiendo sobre legalidades o no, sino que tenemos que ir a la raíz del problema, que es que nuestras conciencias están ya alteradas y empezamos a dejar de ver luz y empezamos a tener solo oscuridad. Claro, me dirán ustedes, pero ¿cómo yo voy a saber si el derecho a abortar a otra persona se lo puedo quitar? No es una cuestión de que le quites un derecho o no, sino que respetes una vida que no te pertenece. Una vida tanto al inicio como al final. El documento de dignidad de la persona trata varios temas, entre ellos también el tema de la ideología de género. La ideología de género que para todo aquel que se aproxime a la realidad de la creación y del génesis, entendemos que hombre y mujer tienen algo muy valioso en su relación de amor, que es generar y crear vida, vida que es el lugar donde deposita el Señor nuestras almas. Y al final, en esa introducción de la filosofía platónica de cuerpo y alma, pues permanecen unidas. Pero bueno, ya saben que en ese sentido, el platonismo introducido por San Agustín, hay veces que nos juega unas malas pasadas porque nos centramos demasiado en lo que sería la filosofía griega y nos centramos muy poco en lo que serían los fundamentos de nuestra fe a partir de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y del Evangelio. De alguna manera, lo que deberíamos comenzar a tener presente todos nosotros es que estamos en una situación de grave riesgo. De grave riesgo porque defender la vida se ha convertido en algo importantísimo, algo muy necesario, algo sin lo que no podemos pensar que estamos viviendo en una sociedad del bien común, de la bondad. Y que poco a poco, si no estamos viviendo en una sociedad del bien común, se nos irá pegando esa telaraña que hará que entre nosotros dejemos de amarnos y que entre nosotros seamos cada vez menos, menos y menos hermanos. Y que de esa fraternidad humana que el Papa Francisco habla en algunos documentos, como que todos somos hijos del mismo Dios, que no lo somos. Porque los musulmanes tienen un Dios muy distinto a los otros católicos o los judíos tienen un Dios muy diferente a nosotros los católicos. Pero no porque lo digamos los católicos, no porque queramos ser distintos, sino porque nuestro Dios nos ha construido y nos ha dado una vida diferente con el Espíritu Santo y con el Hijo, con Jesucristo. Ya saben que en algún otro episodio de Perlas Cristianas hemos recordado, hemos recordado que el que habla mucho de Dios y nunca cita a Jesucristo, desconfíe. El que habla mucho de Dios y nunca cita a Jesús resucitado, a Jesús, Hijo de Dios, a Jesús, parte de la Trinidad, desconfíe. Porque es un fundamento básico, necesario, para saber de qué Dios estás hablando. Y con esto vamos a terminar. Hace unos meses el Padre Martín, que le recomiendo, el cual también tiene un vídeo que comenta este documento sobre la dignidad del hombre y que también hace referencia a lo muy positivo del documento, aunque no es precisamente un documento donde el dicasterio para la doctrina de la fe se haya ganado el jornal, porque es muy ligerito, muy poco trabajado, podríamos decir, y muy de postureo para poder decir de una forma rápida que es una declaración de intenciones, pues nos decía que cuando nosotros nos acercamos a la confesión, aquí en España, decimos Ave María Purísima, y el confesor tiene que contestar sin pecado concebida. Y que esto era resultado de la situación en la que, para descubrir si el confesor era católico o no, cuando estaba el dogma de la fe, en cuanto el dogma relativo a María sin pecado concebida, pues el que se acercaba a la confesión hacía una interrogación, hacía una encuesta al sacerdote, y le decía, Ave María, y el sacerdote tenía que contestar sin pecado concebida. En el supuesto de que no lo contestara, uno tenía que levantarse y largarse de allí, porque ese sacerdote no era católico. Pues a nosotros nos ocurre lo mismo, tenemos que comenzar a entender que ese Dios, que es el Dios de los católicos, que es el Dios de los cristianos, pero el Dios, que es del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, es algo imprescindible para avanzar y vivir nuestra fe. La vida es un derecho, pero el derecho al aborto no es dar vida, es quitarla. Y el derecho a la eutanasia, al suicidio asistido, tampoco es un derecho a la vida, sino que es quitar también vida. Recemos, recemos con insistencia y pidamos a la Virgen María y a nuestro Dios Padre que intente apartarnos de la situación más amarga que hemos vivido los que somos ya hombres con canas. Porque vemos cómo se despliega la muerte alrededor nuestro y cómo en la sociedad importa muy poco que la vida se respete en los no nacidos y en los que están enfermos y con debilidad. Esta semana ha sido una semana triste en la medida que ha seguido avanzando la muerte en Europa. Recemos para que esto cambie, pero además difundamos la verdad de que la única vida es la que Dios nos da. Y Dios nos la da y con la muerte natural se irá. Hasta aquí en Perlas Cristianas este intento de volver a recordar lo importante que es la vida para construir una sociedad donde el bien común brille y donde la sociedad se construya fraternalmente en amor a los más necesitados que esos son los más inocentes, los no nacidos y los que más sufren porque tienen pocas posibilidades de seguir en vida. La madre Teresa de Calcuta lo primero que hizo fue recoger moribundos de la calle de Calcuta. Pidió un lugar donde acogerlos y donde acompañarlos en sus últimos momentos. Esa fue su misión, acompañar a los moribundos. Hasta aquí, Perlas Cristianas. Sigamos rezando y diciendo y hablando a todos. Hasta la siguiente. Chao.